Vamos a hablar con Polonia, es vecina de Lázaro Báez y parece que la pasó muy mal porque Polonia no vendió y parece que la presionaron para que venda. Polonia, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buen día. Fabián, Doman, la saluda. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Doman? Mucho gusto. Bien, ¿cómo está, Polonia? ¿Dónde queda su campo? Mire, yo ahora físicamente estoy en Río Gallegos, pero mi campo está a 200, más o menos 250 kilómetros desde Río Gallegos. Y a 50 kilómetros del Calafate. Esa es la ubicación. ¿Qué tamaño tiene su campo? Yo tengo 14.000 hectáreas. ¿Usted sería uno de los pocos campos que en los 100 kilómetros previos en la ruta de Río Gallegos-Calafate, llegando a Calafate, Lázaro, no tiene? Bueno, ellos tienen grandes extensiones, tienen muchos campos y a mí me rodean todos. Yo quedé ahí como, en el medio, como un martillo dentro del campo, del campo de Lázaro Báez. Y por eso ellos tenían intención en tener toda la extensión, pero bueno, decidimos con mis hijas no vender. Y sí, sí, hemos tenido consecuencias. Y la debe haber pasado mal, me imagino, Polonia. ¿En qué año le ofrecieron comprárselo? Mire, eso fue aproximadamente hace 8 años. Yo había dicho hoy 5 años, pero no, hace aproximadamente 8 años. Y a mí me llamó a una reunión formal el señor Buti, Fernando Buti, que era contador de Lázaro Báez en ese momento. Y porque el señor Báez nunca, no negociaba, él no se mostraba, no se mostró nunca. Ha sido una persona muy discreta. Y bueno, me ofrecieron que me compraba en el campo, pero nosotros no accedimos. Sí. ¿Llegaron a hablar de monto, Polonia? Sí, 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 me ofrecieron 500 mil dólares. ¿Y es lo que vale? ¿Vale más, vale menos? No, no, ¿sabe qué pasa? Que como no tenía precio, porque yo les pedí, yo comenté eso, que yo les dije 3 millones de dólares, porque me sorprendieron con la propuesta de compra, pero el campo no le pone un precio. Y después, el precio, uno le pone el valor, el valor que considera. Claro, después, lo que se paga es el asunto. ¿Cuánto se consigue de precio? Sí. Pero no, mi campo, yo nunca supe si era mucho o poco, porque eso no lo aceptamos directamente. ¿Polonia? ¡Polonia! ¡Polonia!